Consejo Municipal, Horacio, a todos los ex-presidentes que veo, que estoy viendo por acá, a la prensa, que siempre, siempre acude cuando las necesitamos o cuando las convocamos, también al señor Gerardo Corrotos, del Ejecutivo de nuestra Municipalidad, al señor representante de nuestra Federación Santa Fecina, Brigadier López, Mario Carafía, también al representante de la CAMP, el señor Miguel Milliori, a todos nuestros asesores, ya sea jurídicos, impositivos, legales, gracias por estar, gracias por venir a compartir este momento, en especial también al señor presidente del club, Ericko Ferrero, y al grupo de comisión directiva que se ha molestado hasta este momento, en realidad, y también a nuestros especiales invitados y a nuestros, que hoy en más, socios de negocios, al grupo de tres personas de cabal, que nos honra con su presencia, el señor Rubén Vázquez, presidente, el señor gerente de entidades, José Luis Varela, y el representante comercial de entidades, Ariel La Rosa. Bueno, estar aquí sentado, precisamente, en esta institución, es un hito muy importante. Recordemos que en el año 1087 de esta institución, surgieron los directivos, aquel grupo de directivos, con mucho coraje y mucha actitud, para formar nuestra comisión y para formar la mutual unión. En aquel momento, obviamente, que la parte, digamos así, jurídica y la parte del país permitía crear estas instituciones, pero seguramente nos hubiera gustado estar en la cabeza de muchos, y considero hoy nos acompaña el presidente de Casa Cooperativa, el señor Raúl Colombetti, que fue fundador de nuestra institución, gracias Raúl también por estar. En aquel momento, seguramente habrán pensado, o habrán intentado, poder lograr los servicios que en ese momento se podía llevar adelante, pero no sé qué habrán pensado del futuro de Mutual Unión. Pero sí puedo decir que los que estuvieron en aquel momento, los que los precedieron, los que los precedimos después, hemos tomado esa actitud, y también, digamos así, esa actitud para llevar adelante este tipo de instituciones, que al estar dentro del país, vivimos las vicisitudes propias del país, no nos vamos a engañar, pero siempre estuvimos presentes y siempre pudimos dar solución a todos los problemas. Hoy, también queremos presentar un producto que ya fue, el video fue muy claro y estuvo muy lindo, y también en el año 91, es que nace este producto Mutual, conocido en el Banco Central como Tarjeta Mutual Swing Challenge, pero todos la hicimos como Tarjeta Mutual Unión, Tarjeta Unión o la Tarjeta de la Mutual, pero en realidad es Tarjeta Mutual Swing Challenge. Hoy, después de tanto trabajo, y después de esa actitud que tuvieron esos dirigentes y los que precedimos más adelante, hacía rato que teníamos estas ambiciones, esta dedicación, podemos así decir, y teníamos la actitud de ser una tarjeta nacional, y muchas veces no sabíamos cómo hacerla. Hace años que venimos trabajando en este grupo directivo, ese grupo de compañeros de comisión directiva, a la cual hay que agradecerle tremendamente, porque dejamos muchas horas en nuestra familia para estar dedicándole a una institución, para que quede, para que siga creciendo en el tiempo, y siempre buscábamos ser una tarjeta nacional. ¿Cómo? Y a veces no sabíamos directamente cómo empezar. Sin embargo, tuvimos varias charlas, varios momentos, digamos así, varias alternativas, varias posibilidades, hasta que el fruto empieza a, digamos así, a madurar, y aparece la red cooperativa CABAL. Nosotros seguimos fiel a nuestro principio, fiel a esas actitudes, esas actitudes que nos dejaron aquellos primeros consejos directivos, y queríamos hacer una tarjeta nacional, pero también decíamos que queríamos mantener todo lo que teníamos acá en nuestra corporación chica. Sabíamos que éramos 1.100 en comercio, sabíamos que éramos 3.000 socios, casi 7.000 con los adherentes, que es muy importante, estábamos contentos, estábamos orgullosos, pero queríamos más. Y ese era el objetivo, y esa era la actitud que nos llevaba para trabajar, trabajar, y seguir buscando alternativas. No queríamos perder nada. Todo lo que se dijo en el video, las tres cuotas sin interés, queríamos seguir siendo un resumen económico, queríamos tener esa tensión personalizada, que también lo hacen nuestros empleados, queremos seguir con esa idiosincrasia, queremos seguir, y bueno, habría que ver si teníamos la actitud para hacerlo. Ahí el fruto comienza a madurar cuando aparece la red cooperativa CABAL. Me pudo tomar un atrevimiento, es decir que éramos un poco porfiados, y decíamos a CABAL, queremos seguir manejando nosotros las tres cuotas, queremos seguir manejando todo lo que tenemos, queremos seguir manejando nosotros, porque es cierto que tenemos problemas. Es cierto que cuando uno no tiene un producto, siempre hay inconveniente, a veces por omisión y a veces por intención, pero la mutua siempre lo solucionó, y lo va a seguir solucionando a través de su vida. Así que empezamos hace un año, más o menos charlas con la red CABAL, y vaya que todo lo que yo fui comentando, también del video, pagar a las 48 horas, no queríamos perder las promociones, es decir, bien, queríamos seguir manejando nosotros nuestro sistema de información, tanto sea la parte soft, o la parte dura, sabemos que eso es inversión, queremos seguir manejando, lo sumen de cuenta nosotros, y red CABAL nos dijo, ¿y qué problema hay? ¡Epa! A ver, tenemos la actitud para hacerlo ahora. Y encima, más por cierto todavía le dijimos, no, pero queremos seguir creciendo, nosotros queremos estar, ser en el país, queremos llegar al país, porque estos loquitos acá, no es cierto, están pensando de esa manera, y queremos llegar al país. ¿Y qué problema hay? Dijo la red CABAL. Bueno, así que ahí, puertas adentro, a trabajar, a ver si esa actitud que decimos que tenemos es cierta y la podemos demostrar, y comenzamos. Comenzamos a ver, comenzamos a empezar a armar todo el proyecto, en este caso, señor presidente, gracias, porque el grupo de gente que puso a disposición nuestra, si bien el que me ha escuchado varias veces es Ariel, así que disculpa, porque bueno, hemos sido un poco duros en estos conceptos, pero tanto el grupo de trabajo que usted puso para venir a la mutual, como que trabajó en CABAL, la verdad que han sido profesionales, y la verdad que nos han dado todos los resultados que nosotros solicitamos, y encima, nos han también aconsejado, y nos han sabido llevar. Hoy, le cambiamos el nombre a la tarjeta, porque queremos ser más abarcativas, yo creo que el video fue espectacularmente claro, y tenemos que ser una tarjeta nacional, estamos cumpliendo el sueño. En realidad, estamos a punto de empezar a cumplirlo, porque es el 29 de agosto, es cuando vamos a empezar, ya está todo el programa hecho, reitero, hace más de un año que se viene trabajando, y con el grupo de empleados y con el grupo de directivos, vamos a dar a luz este proyecto que teníamos en nuestra cabeza para ser nacional. hoy tenemos aquí también invitados a un grupo de comerciantes que también son asociados, porque en una institución mutual somos todos asociados, gracias por apoyarnos, gracias por darnos la posibilidad de seguir trabajando, y mediante la red cabal vamos a poder acceder a casi 290.000 comercios en Argentina, que junto con Paraguay, Uruguay, Brasil y Cuba suman más de 2.400.000 y nosotros estábamos, como dije anteriormente, muy orgullosos de nuestro producto, pero reitero, éramos 1.100 comercios, 3.000 usuarios, 7.000 con los adherentes, quiere decir que éramos un puchito muy poquito dentro del sistema de tarjeta de crédito. Bien, entonces, mediante la conjunción, mediante el trabajo cooperativo y mutualista entre la red cabal y la mutual del Club Atlético Unión, estamos dando a luz en nuestros sueños. Yo no voy a ser muy reiterativo de todos los beneficios que tiene esto, verdaderamente muy, muy agradecido por la presencia, gracias Ariel, José Luis, Rubén por acompañarnos, gracias por hacerse tantos kilómetros, gracias a todo el grupo que hoy está presente, y no quiero cerrar esta presentación de parte de la mutual de más unión, perdón, sin dejar de agradecer en primer lugar a ese grupo de comisión directiva que normalmente siempre estamos trabajando, que siempre tenemos algunas discusiones, pero siempre en pos de crecer, este es un producto potente, la aptitud, como dije, generalmente la tenemos que demostrar, creo que la venimos mostrando, vamos a ver si seguimos en el buen camino, y también ese grupo de treintena de empleados que espero que esto va a crecer.